De manera trágica, cuatro jóvenes perdieron la vida en un accidente automovilístico la madrugada del domingo, en la carretera Vía Federal Mérida-Tisimín, en el tramo Motul-Kansacá. Los lamentables hechos ocurrieron cuando un automóvil compacto en el que viajaban cinco jóvenes, pero cerca del kilómetro 43, el vehículo colisionó por alcance con un camión tractocamión de 15 toneladas de color rojo con placas 11AJ5B, que se encontraba estacionado sobre el acontamiento, pero sin los señalamientos adecuados. Tras el fuerte impacto, los dos ocupantes que iban a bordo del vehículo perdieron la vida de manera instantánea. Los jóvenes que viajaban en la parte trasera sufrieron graves lesiones, pero lograron ser trasladados a un hospital del Seguro Social de Motul. Sin embargo, más tarde perdieron la vida. Los jóvenes fueron identificados como Lipnik Garrido, de 23 años, Noemí Jiménez Pérez, de 23 años, Esteban Pérez Martínez, de 24 años, Paloma Vaselis Gómez, de 22 años. Todos se dirigían a la fiesta de Temash. Noticias Teleplay.